Y como partitan nuestros corazones al escuchar tu nombre, mi linda Muanuara Y que dominante y esplendorosa se te ve desde lo más alto de la parcheta Junta a tus guardianes Charati y Kawayuni Si o no, Marcial Chambilla y esposa A las orillas de un río sobre una rama del saúl, dos palomitas cantaban A las orillas de un río sobre una rama del saúl, dos palomitas cantaban Seguramente cantaban de fritas años margurás Seguramente la tierra de fritas años margurás Guamareña, de su riqueza y amargurás Guamareña, de su riqueza y amargurás A las orillas de un río sobre una rama del saúl, dos palomitas cantaban A las orillas de un río sobre una rama del saúl, dos palomitas cantaban A las orillas de un río sobre una rama del saúl, dos palomitas cantaban A las orillas de un río sobre una rama del saúl, dos palomitas cantaban A las orillas de un río sobre una rama del saúl, dos palomitas cantaban Y si un amor se va, otro mejor vendrá ¡Qué bonito! Y cómo cantan, y cómo bailan tus lindas mujeres guanoareñas Bajo la bendición de la Virgen de las Nieves Y el papá, San Agustín, patronos de ese hermoso pueblo guanoareño Hoy día, mañana, caramba, caramba, caramba de la cubaño Hoy día, mañana, caramba, caramba, caramba de la cubaño Hoy día, mañana, caramba, 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 No, no me dejes lindo, guanoareño, porque tarde o temprano a mi brazo volverás. ¿Y dónde está la gente linda de Kairami, Kandarabe, Sama Inclan, Locumba y La Valla Curibaya? ¿Y dónde está la gente linda de Kairami? ¿Y dónde está la gente linda de Kairami, Kandarabe, Sama Inclan, Locumba y La Valla Curibaya? ¿Y dónde está la gente linda de Kairami, Kandarabe, Sama Inclan, Locumba y La Valla Curibaya? ¿Y cómo se va la Don Félix Kiss de Tonconi en tu linda tierra de guanoara, la hermosa? ¡Sama Inclan, Locumba y La Valla Curibaya! ¡Sama Inclan, Locumba y La Valla Curibaya! ¿Y dónde está la gente linda de Kairami, Kandarabe, Sama Inclan, Locumba y La Valla Curibaya?